Hola, ¿qué tal? La subida de los precios está obligando a cambiar los hábitos de consumo. Para ajustar el presupuesto, algunos consumidores optan por aprovechar ofertas y promociones. Otros se han pasado a las marcas blancas o han sustituido la compra del mes por varias, más frecuentes y menos voluminosas, con la intención de intentar controlar mejor los gastos. Pero los cambios no se reducen a la cesta de la compra. Lo vemos también en otros ámbitos. Por ejemplo, coger el coche, solo para lo estrictamente necesario. Enseguida lo vamos a analizar. Pero ya les adelanto que el consumo de combustible en Castilla y León durante los meses de verano se ha reducido. Hoy vamos a contar, ya están aquí en nuestro plató, Isabel de Lamo, que es gerente de ASUCIL, la Asociación de Supermercados de Castilla y León. Muchísimas gracias, Isabel, por estar con nosotros. También está Lorenzo Colomo, que es el presidente de la Federación Regional de Estaciones de Servicio de Castilla y León. Lorenzo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y, bueno, pues lo primero, vamos a profundizar un poco más. El aumento de los precios ha hecho que ajustemos las cuentas en casa. Y esto no lo notamos solo nosotros, los fabricantes y los distribuidores lo notan también en sus ventas. En un estudio, el sector ha detectado que casi uno de cada cinco consumidores echa menos productos en el carro. Llena menos la cesta de la compra. Dos de cada tres se fijan más en el precio que antes y buscan más las ofertas y promociones a la hora de hacer la compra. Descuentos o marca blanca. El 35% de los consumidores tira más de esta opción de las marcas blancas que antes. También parece que recuperamos una práctica utilizada por algunos. Buscar en qué establecimiento está más barato este o aquel producto y comprarlo donde más nos convenga. Un hábito que siempre ha funcionado independientemente de la situación en la que nos encontremos. Esos son los datos. Ahí están. Y la primera pregunta que yo le quiero hacer a Isabel es si efectivamente están notando en los supermercados de Castilla y León que la gente consume menos porque, claro, tiene que gastar más. Muy buenos días. En efecto, en general, en toda España está bajando también el volumen de productos que se compran. Y, claro, estamos viendo algunas tendencias parecidas en algunos casos a lo que ya vimos en la crisis de 2008. Las familias han visto que tienen menos poder adquisitivo porque con la inflación en unos casos menos poder adquisitivo y en otros casos, además, más incertidumbre a la hora de comprar, que eso lo que hace al final es detraer el consumo. Y lo que estamos viendo ahora mismo es que aumenta la frecuencia de compra a la hora de ir a los supermercados. Se va más veces a hacer la compra y el tique medio se gasta menos en cada compra como una fórmula para ajustar más el consumo. De esa forma, se hace una compra más pensada en lo necesario y tratar de retirar aquellos productos que al final son prescindibles. Entonces, sí que estamos viendo ese comportamiento en los supermercados. O sea, que es una compra más planificada, es una compra menos voluminosa, aunque se tenga que ir al supermercado varias veces, pero, claro, se va a lo mejor. Con un billete más pequeño, o sea, para tratar de controlar el gasto a lo que vas necesitando en el hogar. Y el hecho de que se compra, por ejemplo, somos menos fieles a productos en los que antes confiábamos y ahora apostamos más por la marca blanca. Normalmente, en la marca blanca, bueno, pues se ahorra, habitualmente siempre tenía un precio por debajo de otras marcas. ¿Se está yendo otra vez a la marca blanca? Pues, en efecto, bueno, a mí no me gusta hablar de marca blanca porque realmente no es marca blanca, es marca de distribuidor, de la cadena que sea. En efecto, en esta época, bueno, pues una fórmula que tienen muchos consumidores para ahorrar es no solamente elegir aquellos productos de marca de distribuidor que son más baratos, sino también en algunas otras marcas, pues productos de primer precio. Es una de las fórmulas que emplea la gente y sí que ha subido la marca de distribuidor. Ya está en volumen, está más o menos en el 50% ya de lo que se vende, marca de distribuidor y marca de fabricante. Y en esos volúmenes ahora mismo se trabaja. Hay fórmulas también, bueno, pues el tema de ofertas, promociones, pues para mucha gente cuando no había. Y realmente ir a productos a lo mejor de menor valor económico porque, bueno, ahora mismo la variable precio está por encima de otras variables a la hora de decidir la compra. En otros momentos, lo vimos claramente en la pandemia, como el tema de la proximidad fue un factor decisor de compra, claramente, íbamos al establecimiento que teníamos más cerca por evitar el contacto con más gente y hacíamos la compra muy rápida porque lo conocíamos, pues esa proximidad ahora ha dejado paso un poco al precio que es lo más determinante a la hora de hacer la compra en este momento. Claro, por eso le iba a preguntar, Isabel, porque, bueno, pues en esta situación quizá podemos pensar que a lo mejor se pierden clientes, pero a lo mejor los están ganando porque no sé si en los supermercados hay cierta sensación a pensar que en los supermercados vamos a encontrar a lo mejor mejores ofertas porque pueden por la cantidad, por el volumen, ajustar más el precio. Yo no sé si están notando que, bueno, los clientes no los pierden o sí, o hay también una pérdida de clientes, de volumen de clientes. Realmente el volumen de venta es menor, o sea, la tarta es más pequeña, ¿no? Sí. El supermercado sí que es claramente y formato preferido por los consumidores para hacer la compra, pero bueno, en alimentación seca claramente y luego sí que en el tema de producto fresco, pues el comercio tradicional también tiene un precio importante en torno al 30%, pero no quiere decir que en este momento sea mejor, o sea, se esté ganando los supermercados porque cuando las cosas van mal, no gana nadie, ¿no? Entonces esta situación de inflación desde luego nos perjudica, yo creo que a todos los formatos comerciales, desde luego a los supermercados, no ganamos con esta inflación, los productos son más caros y el volumen de ventas baja, los márgenes se tienen que estrechar porque no puede repercutir todo al consumidor, con lo cual no es un buen negocio, desde luego. Ahora Isabel, que estabas hablando de los productos, claro, también habrá productos en los que se esté notando más que hay una pérdida de ventas, yo no sé qué tipo de productos pueden ser esos, hablabas antes de los productos frescos, no sé la gente si está dejando de consumir, se hablaba de eso, pues de que hay un cierto riesgo, ¿no?, de que se consuma menos producto fresco. Bueno, hay una caída del consumo general y hay una caída del consumo de varios productos que están más afectados por la inflación, hay esta inflación en cuanto a la alimentación, pues básicamente se ha centrado en todos los derivados de cereales, evidentemente ya empezaron desde el año pasado, en verano de 2021, a subir y con la invasión de Ucrania, pues se dispararon, entonces todos los derivados de los cereales han subido mucho de precio y baja el volumen y luego, bueno, pues derivados de los animales, como los piensos, han subido enormemente por esos cereales, el pienso para animales haga subido, pues todos los derivados de los productos animales, pues ha subido la carne en especial, la leche, los huevos... Claro, otra cuestión, claro, a no todos nos repercute de igual manera la inflación, hay economías que están más ahogadas y hay otras que están más desahogadas, pero los hábitos de consumo han cambiado para todos, porque parece que, bueno, pues están ahí, ¿no?, independientemente de cuál sea tu poder adquisitivo, hay, bueno, pues como lo que decías, ¿no?, en la situación de incertidumbre que tenemos ahora, hay como cierto miedo, no sé si eso influye y si lo notáis en los supermercados. Por supuesto, influye, por eso antes decía que por un lado hay pérdida de poder adquisitivo y para muchas familias la alimentación, pues le supone un porcentaje mayor que para otras, pero incluso para aquellos que no tienen, bueno, que están en mejores condiciones y la alimentación le supone un porcentaje de su gasto pequeño, la incertidumbre siempre juega en contra, sabemos que casi el 70% de los hogares están tratando de ahorrar por esta situación de incertidumbre y el miedo al final, pues nos hace detraer el consumo, por eso necesitamos y pedimos, ¿no?, a todos los gobiernos seguridad jurídica para tener un horizonte lo más claro posible porque eso es lo que va a ayudar para que haya inversiones y para que el consumidor tenga confianza y pueda consumir. El consumo sabemos que en todos los sectores, sea el que sea, es fundamental porque es lo que puede reactivar la economía y el empleo. Todo lo demás puede ser superfo. Entonces, nosotros ahí, además de esa confianza, pedimos el tema de los impuestos, ¿no?, seguimos solicitando una bajada del IVA en los alimentos porque eso ayudaría a muchas familias y además de la bajada del IVA de los alimentos de forma temporal, también el retraso de algunos impuestos que van a entrar en vigor en breve, impuestos medioambientales y al final es un coste que tiene que asumir toda la cadena y que al final va a influir en los precios también. En alguna de esas propuestas seguro que Lorenzo va a estar de acuerdo. Es que estamos hablando, claro, de la cesta de la compra, pero vamos a ver otros ámbitos, bueno, pues donde los precios también son elevados, donde está afectando ese cambio de hábitos. Los elevados precios de los carburantes para el transporte durante los meses de verano, junio, julio y agosto, influyeron en los desplazamientos y en el consumo de carburantes. Para que se hagan una idea, entre gasolio, gasolina de 95 octanos y de 98 se vendieron 539.000 toneladas de carburantes. Son 15.000 menos que el año pasado, un 2,6% menos. Pero si lo comparamos con el verano previo a la pandemia, el descenso es mayor, claro, casi un 7% menos que entonces. Por tipo de combustible, bueno, pues descendió el consumo de gasolio, que sigue siendo el más utilizado. También el de gasolina 98, la de mayor octanaje y más cara. Y solo aumentaron las ventas en el caso de la gasolina de 95. Por provincias, el consumo de carburantes descendió este verano en todas las provincias de la comunidad, excepto en León, donde aumentó casi un 18%. Y en Valladolid, provincia en la que se consumió casi un 3% más que el verano anterior. Así que con estas cifras, con estos datos, Lorenzo, parecía que este verano era el que más desplazamientos íbamos a registrar, el que más viajes teníamos unas ganas tremendas de salir de casa. Pero claro, visto ahora en octubre los datos de verano, vemos que efectivamente los hábitos de consumo también nos han afectado en verano. Están cambiando, efectivamente. Pensábamos que iba a ser un buen verano en las estaciones de servicio, con cifras parecidas a las anteriores a la pandemia, 2019-2018, efectivamente no ha sido así. Nos hemos quedado, yo creo que de media era un 7% por debajo, con respecto al año 2019, y las previsiones que tenemos para este próximo invierno, y que ya estamos viendo la tendencia en estos últimos días de este mes, la caída está ya en el torno del 20% en el consumo en vehículo ligero y motocicletas. Lógicamente el transporte pesado ese no para. Claro, o sea, un 20% es muchísimo, ¿no? Es una auténtica barbaridad. Claro, porque esos cambios de hábito, esa reducción del consumo que hemos visto en verano, efectivamente se está dando ahora también en estos meses. Y claro, ahí los precios son la causa. Está claro, los precios son la única causa. Ahora mismo estamos en precios muy parecidos, casi iguales a los que teníamos a finales de marzo, principios de abril, cuando entró en vigor el Real Decreto 6-2022 con la bonificación estatal de los 20 céntimos. Estamos más o menos en los mismos precios. En ese momento se tomó la determinación de ayudar de esta manera con el tema de los carburantes, con el precio de los carburantes, para bajar el precio. Ha bajado el precio circunstancialmente durante unos meses, pero realmente tenemos la sensación de que este precio que tenemos ahora más o menos va a ser el precio con el que estemos trabajando durante una temporada larga. O sea que no va a haber descensos. Por desgracia pensamos que no, porque el precio del petróleo más o menos está en el entorno de los 90 dólares, ha estado un poquito por debajo unos meses atrás, pero el precio de los derivados, el diésel y la gasolina, cada vez está subiendo más. ¿Por qué sube más el precio de la gasolina, aún no habiendo precios como los que teníamos hace 10 años en el petróleo? Pues porque las políticas medioambientales a nivel europeo y que han trasladado a las empresas que al final son las que deciden lo que quieren hacer con sus activos, han decidido, perdón, las empresas ven que no tienen recorrido. En 2035, teóricamente, vamos a acabar con el vehículo con motor de combustión. Una empresa, una refinera, como puede ser, hablando en España, de Repsol o Cepsa, que tienen una capacidad de refinera importante, por lógica han tomado la determinación de no invertir ni en la mejora de sus instalaciones, ni en la ampliación, ni en nada que se le parezca. Y es lógico. Entonces, esto va a llevar a que cada vez tengamos un precio más caro de los carburantes. Esto, unido a que, con el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, bueno, pues hay más demanda de carburante pesado, la industria, a nivel global, la industria, después de la pandemia, se ha reactivado y el mayor consumo de diésel viene a nivel industrial, no es el tema del transporte, no viene por el transporte, pues eso va a hacer que cada vez tengamos, por desgracia, unos precios más caros. Como decía Isabel, ¿qué es lo que se necesita? Pues igual que en su caso, y nosotros llevamos más de un año diciendo, le necesitamos que se baje temporalmente el IVA de los carburantes para ayudar a las familias. Estábamos hablando antes de que todos nos asustamos un poco estos últimos días cuando vamos a pagar nuestro depósito cuando lo llenamos y decimos, es que no me ha costado 90, 100, 110, 120 euros. Por desgracia, últimamente además hemos visto o hemos oído la noticia de que el gobierno está planteándose eliminar esa bonificación estatal de los 20 céntimos a partir del 31 de diciembre. Esperamos que no sea así y que si es así, sea porque deciden, como hemos solicitado en otras ocasiones, bajar temporalmente el IVA. Claro, es que esa propuesta la lanzó la semana pasada Nadia Calviño, la vicepresidenta del gobierno, y claro, muchos consumidores que tenemos que coger el coche, yo incluida, pues claro, te asustas un poco, ¿no? ¿Hasta cuándo va a llegar? Bueno, de momento la ayuda va a llegar hasta el 31 de diciembre. Claro, se pensarán después qué hacer y qué pasará si llegará a determinados sectores o no. Antes le preguntaba a Isabel si habían cambiado los hábitos de consumo en los supermercados. Y a la hora de echar el combustible, no sé si vamos más veces también a la estación de servicio, a la gasolinera, a echar más veces, pero con menos cantidad, no lo sé. Exactamente igual, han cambiado, han cambiado y además han cambiado mucho. Lo notamos, y dentro de nuestro sector, en función del precio, si estaba por debajo o cuando estaba por debajo de 1,60 y ya por encima de 1,60, y ahora por supuesto que en muchas estaciones de servicio el diésel está por encima de 2 euros, se nota una barbaridad. El tema del uso compartido del vehículo para ir a trabajar. Claro. Bueno, pues vamos a decir que cuando el combustible tiene un precio razonable, apreciamos más esa libertad de poder desplazarnos como queramos sin tener que ir acompañados, etc. Pero como es lógico, pues todos intentamos ahorrar. Por otra parte, dentro de las estaciones de servicio, fuera del carburante, tenemos otras líneas de negocio que se han convertido en líneas muy importantes en los últimos años, como pueden ser las tiendas de conveniencia, los supermercados que hay dentro de las estaciones de servicio, los centros de lavado, engrase y los talleres, que también han bajado su facturación, bajan su facturación. Además, de forma drástica, las tiendas literalmente se paran. Ya, claro, no acude la gente a comprar. ¿Y cómo está afectando todo esto a las estaciones de servicio de Castilla y León? No sé si algunas se ven más desfavorecidas que otras. Me imagino que las del medio rural a lo mejor son las que están sufriendo más. No lo sé. En este caso, las que pueden tener un mayor impacto son precisamente las de entornos urbanos. En el medio rural todo el mundo necesita el vehículo para desplazarse sí o sí. En cambio, en entornos urbanos, sobre todo en las capitales de provincia, ya en todos los sitios se dispone normalmente de un buen transporte urbano, de cercanías, etcétera. Entonces, la gente utiliza más el transporte urbano y menos el vehículo particular. Dentro de entornos rurales, de momento no es así. Luego, también es cierto que aquí, aunque Castilla y León todavía no lo estamos viendo, pero sí está creciendo en las grandes ciudades, vemos que hay flotas de vehículos eléctricos de alquiler, de vehículos compartidos, que también están funcionando muy bien. Esto de momento en Castilla y León no está funcionando. No está pasando. Voy a saludar a Rebeca Miguel, que es la delegada de la OCU en Castilla y León. Rebeca, gracias por atendernos. Aunque sea en los últimos minutillos del programa, estábamos hablando de los hábitos de consumo, tanto en los supermercados como en las estaciones de servicio. Todo lo que nos afecta, por ejemplo, en nuestra compra diaria. Y tanto Isabel como Lorenzo nos confirmaban que efectivamente se está produciendo un hábito de consumo diferente, propiciado por esa inflación, por ese aumento de los precios. Rebeca, me imagino que también desde las asociaciones de consumidores lo veis, ¿no? ¿Qué es lo que más destaca? ¿Qué es lo que más veis que está cambiando en los hábitos de consumo de la ciudadanía? Hola, muy buenos días. Pues efectivamente los consumidores ya hace meses que han activado el modo crisis. Y muchos de los consumidores que antes iban a los supermercados y hacían la compra sin mirar, ahora lo miran muchísimo todo. Daros cuenta que han subido los huevos, las hortalizas, las legumbres, la leche, todos los productos básicos que componen la cesta de la compra. Entonces, ahora ya no se puede ir a comprar sin una lista. Los consumidores además están empezando a hacer la compra por semanas. Esta semana tengo dinero y me lo puedo gastar. A la siguiente semana, Dios dirá. Estamos prescindiendo de esas compras tan grandes que se hacían antes mensuales y estamos yendo a comprar a la semana, en modo no solo crisis, sino en modo supervivencia. Estamos dejando de comprar productos frescos por el carecimiento de esos productos. Y desde la organización de consumidores estamos recomendando a todos los consumidores que ahora más que nunca compren las marcas blancas, que estén pendientes de todas las ofertas que salgan en los distintos supermercados y que aprovechen la herramienta de Ocu Market para poder realizar una compra racionalizada y una compra más económica. Porque en esa herramienta van a encontrar como hay miles de productos en distintas cadenas de supermercados que varían de precios según las localizaciones de los distintos comercios. Rebeca, por eso te iba a preguntar exactamente cómo valoráis desde las asociaciones de consumidores el esfuerzo que se está haciendo desde las cadenas, los comercios, los supermercados, pues para ponerle un poquito más fáciles las cosas a los consumidores. Sí, desde luego que en la organización de consumidores todo lo que favorezca el que al consumidor se le vaya rebajando y abaratando los precios es, por supuesto, agradecido. Nosotros siempre les decimos precisamente a los consumidores que aprovechen todas estas ofertas que vienen de las distintas cadenas de supermercados, porque entendemos también que los supermercados, los distribuidores, los comercializadores, todos estamos pasando esta época de crisis. Así que, por supuesto, que los consumidores agradecemos todo lo que abarate nuestros bolsillos, por supuesto. Rebeca, hay otra cuestión. Hablabas antes de los productos frescos y hace una semana, hace unos días, se reunía en Segovia expertos de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, que claro, lo que ellos reclamaban eran medidas para evitar subida de precios en productos frescos para evitar o para impedir que sean inaccesibles a las familias. Y ellos, por ejemplo, lanzaban propuestas como grabar productos que sean menos interesantes nutricionalmente y favorecer con promociones esos productos frescos. No sé qué le parece si por ahí a lo mejor podría estar una posible solución para incentivar el consumo de productos frescos. Sin duda, sin duda los consumidores queremos consumir productos frescos y todas las valoraciones que se hagan positivas para adquirir los productos frescos a un precio razonable, los consumidores estaríamos de enhorabuena porque no queremos dejar de consumir productos frescos. El problema es lo que te decía antes, que el modo crisis está activado en la cabeza de los consumidores y están comprando, no te digo al día, pero sí a la semana. Esta semana tengo, lo compro, a la siguiente ya veré lo que puedo comprar. Sí, sí. Rebeca Miguel, delegada de la Ocum Castilla y León, Lorenzo Colomo, presidente de la Federación Regional de Estaciones de Servicio de Castilla y León e Isabel Delamo, gerente de ASOCIL, la Asociación de Supermercados de Castilla y León. Muchísimas gracias una vez más por haber analizado un poco la situación en la que nos hemos encontrado. Los hábitos de consumo, ya lo ven, están cambiando rápidamente. La actual situación económica está obligando a muchas familias a hacer cuentas ahora más que nunca y la inflación está recortando presupuestos. Hoy hemos querido analizar la situación, veremos si se alarga en el tiempo esta situación y qué consecuencias, qué efectos puede llegar a tener. Hasta aquí nuestro programa, mañana más. Gracias por acompañarnos. Adiós. Adiós.